Darle alegría y cosas buenas, darle a tu cuerpo alegría a Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! Put the chopper on this nigga turn him to a sprinter Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo pa darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría a Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! Put the chopper on this nigga turn him to a sprinter This is on my dick talking give me one minute ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!